¿Qué tal vídeo tutorial número 22 del curso de Angular 4 con Laravel 5? Ya tenemos nuestra primera API Endpoint, pero tenemos que llevar a cabo algún cambio más, porque a lo largo del tiempo es probable que llevemos a cabo modificaciones en nuestro código y que pueden incluso ser significativas, añadir nuevas características, reestructurar una aplicación. Por lo tanto, es importante que versionemos nuestra API desde el principio. Así que abrimos el archivo API PHP que se encuentra dentro del directorio Roots y modifica la root resource que creamos en el anterior vídeo tutorial con esta otra. Como puedes ver, añadimos el prefijo v1 al grupo para indicar la versión. En el navegador podemos seguir accediendo a nuestra API Endpoint escribiendo ahora, después de API v1 image. Esta ruta podríamos haberla escrito en lugar de en API PHP, también en el archivo en middleware, en el kernel PHP que está dentro de middleware. No vamos a poner distintas versiones para no complicarlo más, pero si observa como aquí, en la API aparece una información, trotel61, que lo que nos indica es lo que se denomina la función limitante de la API. Si un usuario o un bot está golpeando el endpoint de nuestra API de modo constante, lo que se suele conocer como ataques 2, aquí es donde se le puede indicar una limitación. Lo que aquí indica con estos valores es que puede hacer 60 peticiones por minuto. Si lo supera, aparecerá un mensaje de too many attempts. Estos valores, desde luego, puedes cambiarlos. Cuando trabajamos con APIs, es una buena idea utilizar una extensión como Postman. Existe para varios navegadores, yo voy a usarla desde Chrome. Se instala como cualquier otra extensión de Google Chrome. Y una vez instalado, puedes lanzar la aplicación. Tiene un montón de características y una sorprendente interfaz que nos ayuda a comprobar si nuestra API es rápida y su funcionamiento. Usando Postman podemos enviar peticiones de todo tipo. Aquí tienes una lista de ellas. Vamos a elegir de momento GET. Escribe aquí la URL de nuestra API y pulsa en el botón SEND. Además de la API, que aquí vemos, tenemos el estatus, 200, OK, y el tiempo de ejecución. Pues con lo que hemos hecho, ahora sí, estamos ya preparados para el gran paso en lo que estamos desarrollando, que es poder poner en contacto nuestra aplicación Angular con nuestra aplicación Laravel. Para eso, lo primero que vamos a tener que hacer es añadir Cores, lo que se conoce como Cross Origin Reserved Sharing, que permite compartir dos aplicaciones en distintos dominios. Será lo que veamos en el próximo videotutorial.